Oigan, vamos con Paulina Rubio, ya ven que se murió su mamá, Susana Dos Amantes, pues ya tiene trabajo tras la muerte de su mamá. Una vez que se recupere y vuelva a su rutina laboral, Paulina tiene nuevos desafíos laborales. Hace algunos días trascendió que la rubia ya cerró contrato con un reality show. Canta conmigo ahora, que es un reality argentino. Oye, ¿te fijas que hay ciertas cantantes que ya más que hacer una carrera como cantantes las contratan de coach? ¿O de jueces? Mira, Galleta de Animalito nos mandó un superchat, pero borró el mensaje. ¿Qué pasó, Galletas? Y precisamente nos está mandando un superchat el camaleón, que nos dice que en la voz Perú está Noel Chau. Es que ya algunos ya nomás los ocupan de... Yuri está en la voz... Ricardo Montaner ya nomás está ocupado en eso. Yuri está en la voz Chile. Ajá, y Beto Cuevas, ¿no? Y Beto Cuevas. Y Beto Cuevas. Y gente de zona. Ah, mira. Y la otra chava, no recuerdo quién es. Y gente de zona que hace ahí. Oye, gente de zona tiene su trayectoria. Bueno, pues Pau Rubio atraviesa, pues ya sabemos, un difícil momento, pero va a estar en ese programa que les estamos contando. También va Cristian. ¿Cristian qué? Cristian Castro. Y el Puma. Acuérdate que ya hay dos Cristians. Y el Puma. Oye, y ahora que ya se están... Oye, ¿qué le encasó? Se están reactivando los conciertos en Venezuela. Ah, ¿por qué? Va a estar el Puma, va a estar este... Ah, creo que va a estar. Oye, muy bien. La industria musical y... Y del entretenimiento. El entretenimiento, ¿te fijas qué es lo primero que para cuando un país tiene un problema? Uh-huh. Ya sea de salud en una pandemia, ya sea como problemas políticos, el entretenimiento es el que más sufre siempre, ¿no? Sí, pues es el más sacrificado. ¿Te acuerdas aquí cuánto tardaron en volver los conciertos, el teatro? Lo primero que fue, que volvió fue el cine, ¿no? Sí. Y hasta ahí se enfermó Andréle Garreto, ¿te acuerdas? Ay, cállate los ojos que me fui al cine. Oye, te fuiste al cine y no me invitaste. Ayer lo publiqué en el Instagram. Yo quería ver esa película. Me fui a ver Teléfono Negro. Yo quería ver esa película. Ay, muchachos, no manches. Qué buena está. Está muy buena. Las recomendaciones de redes sociales sí le hacen justicia. Es una muy buena película. Es una película... Es que no es terror, terror. Este... Suspenso. Terror psicológico. Terror psicológico, ajá. No ñacañaca. No es ñacañaca, aunque sí hay algunas apariciones por ahí. No les voy a contar mucho. Este... Está en... La sinopsis está ahí en los cines. Ahí... Les voy a decir la sinopsis. Es un chico secuestrado, ¿no? Que en el lugar donde lo tiene el secuestrador hay un teléfono negro que se supone que está descompuesto. Pero ese teléfono negro ahí recibirá llamadas. De los chicos que anteriormente secuestró esta persona. ¿Qué le van a decir? Ya tienen que ir a ver la película. Es muy buena. Los protagonistas, que además son hermanos en la historia. Eh... Qué buenos actores. Los dos chavitos están increíbles. Están los dos. La muchachita y él están increíbles. De veras, está bien padre la peli. Este... Si te estresa, no es de susto de que van a gritar. No, no. Te tiene del filo de la butaca. Más bien es, es, es estrés. Es este... Y es así, ¿no? O sea, pero no, no, no es que... Y en cada fin. ¿Eh? Y en cada fin. ¿Cómo que? ¿Qué va a dar fin? Jesús. Yo no les voy a... Les estoy recomendando. No les voy a arruinar su experiencia. Vayan a verla. Sí, ándale. Porque últimamente... ¿Desde cuándo acá te preocupa arruinarla? Oye, que en los trailers que pasaron va a haber una película buenísima de Elvis. Ah, esa la quiero ver. Esa sí. Con Tom Hanks. Con Tom Hanks y con... Ajá. Está bien padre el trailer, ¿eh? Sí, está buenísimo. Y luego también en los trailers vi que anuncian... Como que la industria del cine ya va a mejorar. De México anunciaron una de Ofelia Medina. De bruja. Que es una bruja. Dios. Dios. Es una bruja y va a querer como sacrificar a sus nietas. Hay un horror muchachos. ¿Quién sabe si está buena? Eso sí. Pero el tema está feo. Ah, sí. Está muy feo. Yo la vi y dije, ay, no, como que no dan ganas. Pero bueno. Ofelia Medina. Este... Y sí dame yo, ¿eh? Sí la ves y dices, ay, no, a mí se me parece así Ofelia Medina en la mañana. Y yo salgo corriendo. Juan Pichón, Juanito dice, amo a Pau desde que escuché... Desde que le escuché cantar México en Timbiriche. Y hasta el sol de hoy, ¿no? Pues si la amas. México. Pues hace un buen. Hace un buen. Pues México la cantaban cuando era la banda Timbiriche que tenían 10, 11, 12 añitos. Claro. Es que su voz aparte siempre ha sido muy peculiar, ¿no? Como que se ha distinguido de los demás. Ay, que por cierto, hablando de los Timbiriches, en la misma entrevista de la Guzmán, dijo que ella no tiene amigos en el medio. Dijo, yo no tengo amigos, yo digo, bueno, ¿qué va? Que la amiga de Sasha, ¿no? Y que era amiga de Sasha. Pues no, hasta las agarraron en la frontera tratando de cruzar. Ajá, eran tan amigas de droga. Y hierba. Sí. Sí, sí, pero dice que no tiene amigos. Bueno, pues no tiene. Y le creo completamente. No lo dudo, dices tú.